¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy estoy muy bien acompañada por Buda y les voy a decir una cosa. Si les gustó el video anterior, este les va a gustar mucho más. O bueno, por lo menos les va a estar mucho, mucho, muy útil. Hoy les tengo tips infalibles para perder grasa. Así que quédense ahí y no se lo pierdan. Número 1. No me lo van a creer. ¡Dormir! ¡Dormir! ¿Lo pueden creer? ¡Sí! Dormir entre 7 y 8 horas es muy importante. De hecho, es tan importante como comer bien y hacer ejercicio. Si tú duermes menos de 7 horas, ¿qué es lo que pasa? Ok, el cuerpo se estresa. La hormona que hace que tengamos apetito se eleva. Entonces, el metabolismo se alerta y ¿qué pasa? El cuerpo acumula grasa. Entonces, ya saben, es muy importante dormir, pero no hibernar como oso, por favor, tampoco. Entonces, ¿cómo ven? ¡Dormir adelgaza! Tip número 2. Las porciones de comida. No se trata de hacer dieta, no. Se trata de que estemos conscientes de qué es lo que comemos y qué cantidad es la que comemos. Porque claro, uno dice, ¡ay, me voy a comer pura proteína! Entonces, te comes 300 gramos de pollo o medio kilo de carne o cuatro filetes de pescado. No, se trata también de que las porciones tienen que ir de acorde y que sean balanceados. Carbohidratos, proteínas, ensaladas y también, obviamente, verduras. Entonces, bueno, de esto se trata. Les voy a dar unos pequeñitos ejemplos, ¿vale? Palma de la mano, proteína. Este tamaño tiene que ser la proteína. Ya sea carne, pescado, pollo. Puño cerrado. Bueno, esta cantidad de comida tiene que ser carbohidratos. Lo que es arroz, papa, granos, todos los carbohidratos que sean esta cantidad del tamaño de tu puño. Una jicarita así. El tamaño de tus dos manitas así. Vegetales cocidos. Todo lo que sea vegetales que estén salteados o cocidos, esta cantidad está perfectamente bien balanceada. Y así, tus manos como si fueran unos cuernos de alce o de reno o no sé. Ensalada, bueno, la verdad es que yo creo que ensalada es libre, pero digamos que para llevar un balance más o menos, esto pues, ensalada verde, todo lo que quieras, más o menos que en esta cantidad. Entonces, ya lo saben. Proteína, carbohidratos, verdura cocida, ensalada, así, o toda la que quieran. Pero es muy importante que no le echen de estos aderezos grasosos a las ensaladas porque entonces no tiene ningún caso. Le pueden echar limoncito, un poquito de sal o a lo mejor un poquito de aceite de olivo. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ya lo saben, ya saben. Ya les dije de todo. Tip número tres. Por favor, trata en medida de lo posible. Bueno, no. Trata, 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 trata. Por favor, que el 90% de tu alimentación venga de origen natural. Digamos que dejes ese otro 10% si necesitas tomar de tu agua de proteína o tu barrita, sí, pero que no sea la base de tu alimentación, por favor. Que trates que todo sea de origen natural, ¿no? Proteína, carbohidratos naturales, frutas, verduras, que no sean procesados. Con esto me refiero a alimentos enlatados, alimentos empaquetados o que vienen ya mezclados, ¿sabes? Entonces, tip número tres. No ingieras alimentos procesados. Como dice Buda, tip número cuatro. Mantente en movimiento. Es muy importante. Yo sé que no siempre hay tiempo, obviamente, de ir a alguna clase o de ir al gimnasio. No es necesario. Mantenerse en movimiento es hacer cosas sencillas. Si estás en tu oficina, bueno, por favor, te vas a ir a hacer un café o vas a ir por un vaso de agua, levántate y camina. Trata de no subir todo el tiempo por el elevador. Si vas a salir a comer, bueno, entonces, hazlo caminando. Hay muchas maneras de mantenerse activo y mantenerse en movimiento porque mantenerse en movimiento quema grasa. Tip número cinco. Controla la cantidad de carbohidratos que consumas. Si vas a consumir carbohidratos, trata de después mantenerte, por favor, activo, de hacer ejercicio. También no hay que mezclar carbohidratos con grasas. Les voy a poner un ejemplo. Yo sé que es delicioso. A mí me encanta. Yo lo hago. Trato de no hacerlo. Pero, por ejemplo, arroz con aguacate. Aunque el aguacate es una grasa buena, estás mezclando carbohidrato y grasa. Entonces, si vas a consumir... Sí, delicioso. A mí también. Bueno, y como ese hay muchos otros ejemplos. Pero si vas a consumir un carbohidrato, consúmelo con proteína. Y si vas a consumir un aguacatito, entonces cómelo también con proteína. No los mezcles. Ojo. Mucho ojo, ¿eh? Si van a... Es más confiante. Exacto, exacto. Si van a consumir carbohidratos, procuren que sea durante la mañana. Así tienen todo el día para quemar esas calorías. Y además, utilizan energía y queman la grasa. Tip número 6. La grasa se pierde con grasa. Ah, ¿verdad? Se quedaron helados. ¿Cómo les quedó el ojo? Pues sí. Hay grasas buenas que hacen que perdamos la grasa mala del corporal, la grasa mala del cuerpo. Y estos son... Pues hay varios ejemplos. Vamos a poner como por ejemplo una cucharada de aceite de coco o aceite de oliva. Esto puede ser o para cocinar el aceite de coco, el aceite de oliva en nuestras ensaladas. También puede ser un puñito, que a mí me encanta la nuez, o un puñito de almendras o de pistaches, o el delicioso aguacate. Pero con moderación, 100 gramitos de aguacate es más que suficiente. En una comida pueden variarlo. Acuérdense que no abusen de la grasa buena, porque tampoco es bueno. Número 7, no te tomes las calorías. ¿Esto qué quiere decir? Que díganle adiós, adiós a todas esas bebidas endulzadas, a los refrescos, a los que tienen muchas calorías. Es mejor que tomes agua natural. O bueno, si a lo mejor no te gusta tanto el agua natural, o te es difícil comer con agua natural. Lo que puedes hacer es hacer alguna infusión, como por ejemplo la infusión de jamaica es buenísima y es muy fácil de hacer. Puedes hacer el concentrado, simplemente compras la flor de jamaica, la pones en una ollita a hervir, y todo ese concentrado lo puedes colar después y lo puedes tener en tu refrigerador, para después simplemente a tu botella de agua agregarle este concentrado de jamaica y listo. Con eso, además de que te ayuda a hidratarte, también es diurético, así que mira, matas dos pájaros de un tiro. Y bueno, también puedes hacer tés, por ejemplo, no endulzados. Y acuérdense, por favor, que no tiene caso que nos cuidemos en la comida, que hagamos ejercicios, y nos estamos tomando todas las calorías con todas estas bebidas carbonatadas y llenas de azúcar y de calorías. Bueno, pues estos fueron 7 tips que quise compartir con ustedes. 7 tips infalibles para perder grasa. Acuérdense, algo es muy importante, lo que siempre les repito, cada cuerpo es distinto, cada uno de nosotros reacciona de manera diferente. Así que es importante conocernos y sobre todo, si queremos bajar de peso, es importante también consultar a un especialista. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, por favor, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos aquí la próxima semana. Los quiero mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!